permanecieron más de una década secuestrados por parte de las FARC. A mi mamita, a mi papi, decirles que los amo mucho, estoy muy orgulloso de esa lucha que ustedes han emprendido para lograr nuestra libertad. Que de alguna u otra manera hacen que el pueblo colombiano no nos olvide y estemos siempre presentes. Sus súplicas y las de sus familiares por su libertad nunca fueron escuchadas. Tu hijo te quiere y te ama mucho y que aguanta todo lo que ha aguantado es por volver a ti. Espero que tú también tengas esa fortaleza para aguantar mientras mi Dios quiera y regreso. Muy pronto, si Dios quiere, estaremos juntos y vamos a disfrutar momentos muy agradables juntos y ver que esto fue simplemente un sueño. De manera inmisericorde, fueron masacrados en cautiverio por la guerrilla hace cinco años, por la misma agrupación que en ese entonces era combatida por el Estado y que hoy hace tránsito a la legalidad. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, recordamos a un grupo de héroes colombianos. Rendimos un nuevo y sentido homenaje en memoria de los policías Edgar Yesid Duarte, Elkin Hernández Rivas, Álvaro Moreno y el sargento del ejército Livio José Martínez, quienes murieron bajo las balas de las FARC el 26 de noviembre del año 2011 mientras padecían el cruel plagero del secuestro. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los héroes que no olvidamos. Los héroes que Colombia no debería olvidar nunca. Hace cinco años un sentimiento de dolor e indignación embargó a las familias de cuatro uniformados y a un país entero. La noticia. El 26 de noviembre del año 2011, la muerte sorprendió en cautiverio a los policías Edgar Yesid Duarte, a Elkin Hernández Rivas, a Álvaro Moreno y al sargento del ejército Livio José Martínez. De una forma inmisericorde y en estado de indefensión fueron masacrados por sus secuestradores, por guerrilleros de las FARC. El punto clave de esta noticia, media década ha pasado desde que este múltiple crimen conmocionó a Colombia. Tras media década de un gran vacío para las familias de los cuatro uniformados, sus tractores y verdugos ya no son perseguidos por las fuerzas legítimas del Estado. Ahora están en tránsito hacia la legalidad. Con la firma de lo que el gobierno denominó el Acuerdo del Teatro Colón, las FARC ya comenzaron desde el pasado jueves su ruta hacia una vida civil y política. Su máximo jefe, alias Timochenko, durante la firma de este acto de paz acordado con el presidente Juan Manuel Santos, señaló que creía indispensable, según él, para el bien del país que la palabra sea la única arma de uso en Colombia. Paradójicamente y tristemente, eso fue lo que en el pasado no escucharon las FARC sobre los héroes que hoy recordamos. Ni siquiera una palabra, ningún clamor, logró que fueran devueltos a la vida y que ellos regresaran al seno de sus familias. Ahora invitamos a firmar el nuevo Acuerdo de Paz, Juan Manuel Santos Calderón. Este jueves, el céntrico Teatro Colón de la capital colombiana fue escenario de una firma, de un acuerdo, de un apretón de manos entre el jefe de Estado colombiano y el máximo comandante de las FARC. Pero años atrás, el escenario era la selva colombiana, allí donde muchos civiles, políticos, niños, mujeres, militares y policías padecieron las cadenas del secuestro. Allí, donde en medio de la maraña enviaban mensajes a sus familiares, donde Colombia a través de un televisor era testigo de la crueldad del secuestro. La sonrisa que hoy se dibuja en el rostro del mandatario dista mucho de su expresión de hace exactamente cinco años, cuando tres policías y un militar, todos por más de una década secuestrados, fueron asesinados con tiros de gracia por las FARC. Esta es una demostración más de la cevicia y la crueldad de las FARC. Ese día, esta guerrilla dio muestra de que no le temblaba el pulso a la hora de apretar el gatillo. Era 26 de noviembre del 2011, y al sentirse impresionados por el ejército en una zona selvática y limítrofe entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, asesinaron al coronel de la policía, Edgar Yesid Duarte, al mayor de la policía, Elkin Hernández Revas, el subintendente de la policía, Álvaro Moreno, y el sargento del ejército, Livio José Martínez. Ese día, las balas mataron la esperanza. Con profundo dolor de patria, con profundo dolor de colombiano, debo informar hoy al pueblo colombiano que esta mañana fueron encontrados asesinados con tiros de gracia. Fue una noticia que generó gran conmoción en una nación que creía haberlo visto todo en la degradación de un conflicto armado que por medio siglo ha llenado de luto al país. Señores de las FARC, ustedes ayer, 26 de noviembre, me rompieron las alas, me rompieron el sueño, el anhelo de conocer a mi padre personalmente. Colombia rodeó a cuatro familias que, sumidas en el dolor, lloraron la cruel masacre en cautiverio de sus padres, esposos, hermanos e hijos. Una de ellas, la de Johan Steven Martínez, el niño que por 14 años suplicó en vano a las FARC la liberación de su padre, el sargento Livio José Martínez, a quien nunca pudo conocer. A Johan, le quiero decir que me siento muy orgulloso de usted. Para mí, usted es la persona más importante en este mundo. Se ha convertido en el ser frustrado más antiguo de todas las FARC y no es justo de que un ser humano esté privado tanto tiempo, lejos de sus seres queridos. 21 años de edad tenía alivio José Martínez cuando comenzó su calvario. A las 2 de la madrugada del 21 de diciembre del 97, ráfagas de ametralladora penetraron las paredes de la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño. Ni las súplicas, ni los mensajes, ni la lucha emprendida por su familia conmovieron a esta organización ilegal, quien a sangre fría asesinó al uniformado que ha tenido por más tiempo en su poder. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy hemos querido rendir un homenaje no solamente a estos cuatro héroes colombianos, sino también a sus familias que en los últimos años han soportado en silencio el dolor que les generó no solamente el secuestro de sus seres queridos, sino la tragedia que tuvieron que enfrentar hace cinco años. Ese fatídico 26 de noviembre cuando recibieron la noticia que después de esperar por largos años a ese hijo, a ese esposo, finalmente no regresaría porque fueron asesinados por las FARC en cautiverio. Una de esas familias es la de Edgar Yessi Duarte, estoy con Susy Abitbol, me está acompañando el día de hoy. Ella es la esposa del coronel de la policía Edgar Yessi Duarte. Él fue secuestrado el 14 de octubre de 1998, como lo decía anteriormente, asesinado el 26 de noviembre del año 2011 por parte de las FARC, luego de pertenecer 13 años y un mes secuestrado. Susy, bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Muy amable por la invitación, como siempre, como cada año, gracias a ti, gracias a Claudia y gracias a Harry. Nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida, Susy, inicialmente cuando estaba secuestrado Edgar Yessi, luego el día de esa fatídica noticia que nos dolió a todos los colombianos y hoy cinco años después. Sí, Jefferson, ya son 18 años de no ver a Edgar, fueron 13 años de cautiverio porque fue secuestrado, como lo dijiste, el 14 de octubre del 98, después de 13 años de estar secuestrado, fueron asesinados durante un encuentro entre el ejército y la guerrilla de las FARC. Esto es un encuentro entre distintas familias que sufrieron en carne propia el flagelo del secuestro. También está conmigo Magdalena Rivas, ella es la mamá del mayor de la policía, Elkin Hernández Rivas, también fue asesinado por las FARC. Él permaneció secuestrado por parte de este grupo durante 13 años. Señora Magdalena, bienvenida a la noche. Gracias, Jefferson, por su invitación y al programa La Noche. De verdad que me siento muy agradecida, sobre todo con su merced de Jefferson, porque para mí ha sido una gran persona, un gran hombre que siempre ha estado pendiente año a año desde que ellos murieron, desde que ellos los asesinaron. En cabeza de nuestra directora Claudia Gurizati hemos querido visibilizar estos casos, esta situación, esa tragedia que enfrentó un conjunto de familia, de familias que hoy, como lo decía anteriormente, de manera tímida, en silencio, han estado expectantes de los últimos hechos que han acontecido en Colombia, porque en los últimos cinco años ha cambiado mucho la mentalidad del país y lo que hace cinco años era considerado como un crimen de lesa humanidad. Hoy, pues prácticamente hace parte de esos crímenes que le serán perdonados a las FARC, esa jurisdicción especial para la paz, de eso vamos a estar hablando más adelante. En Santander de Quilichao, en Cauca, Colombia, está ese policía que fue el último en verlos con vida. Luis Alberto Erazo, él fue secuestrado por las FARC el 9 de diciembre de 1999 en Curillo, Caquetá. Estuvo secuestrado 12 años y milagrosamente salió con vida hace cinco años en momentos en que las FARC asesinó a todos los compañeros que estaban junto con él secuestrados. Sargento, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Gracias, Jefferson. Buenas noches para usted, para Claudia, para Harry y todo su equipo de trabajo de RCN, televisión y radio. Sargento, pues le agradezco que esté con nosotros, vamos a estar hablando con esas tres familias, voy a comenzar con Susy, precisamente conociendo esa perspectiva de las víctimas. Hace pocas horas finalmente se firmó ese nuevo acuerdo de paz luego de un plebiscito en el que los colombianos votaron por la reformulación de esos acuerdos. ¿Usted en su condición de víctimas, Susy, cómo vivió este momento histórico para Colombia? Jefferson, ayer estaba presente yo en el Teatro Colón y no te imaginas el impacto tan grande que fue poder estar ahí y ver a estos guerrilleros por un lado, ver al gobierno, los representantes del gobierno por otro, yo a ellos, a los guerrilleros no los veía hace al secretariado, estoy hablando de ellos, de los que estaban ahí, los que negociaron, no los veía desde el antiguo proceso que había con Andrés Pastrana, con el presidente Andrés Pastrana, cuando hubo la zona de despeje nosotros fuimos en un par de oportunidades a los pozos y a San Vicente del Caguán y desde esa vez yo no los veía y a Joaquín Gómez jamás, quien fue quien secuestró a Edgar, jamás tuve la oportunidad de encontrármelo cara a cara, ayer tuve una mezcla de sentimientos, de emociones, de cosas que yo no las podría describir, quiero decirte que yo no sentí, yo no sentí odio porque yo no sabía que iba a sentir cuando los viera frente a frente, yo no sentí odio pero sentí una profunda tristeza, una nostalgia terrible de escucharlos y de saber de esa forma en que hablaban no podría decirlo no sé si pacífica con un lenguaje de paz y mi tristeza era grandísima porque yo decía por qué todo esto no lo hizo las FARC cuando tenían los secuestrados por qué los encadenaron por qué los amarraron por qué los tuvieron 13 años secuestrados sin ni siquiera nosotros tener derecho a verlos jamás jamás el único contacto que teníamos era por medio de las pruebas de supervivencia que llegaban cuando ellos querían y por las emisoras radiales por RCN y Caracol en donde nosotros teníamos oportunidad de mandarles mensaje pero fue un momento muy difícil muy difícil y que genera de verdad sin muchos sentimientos como lo decía encontrados Susi hoy cinco años después cómo interpretas la forma como el país percibe lo que le sucedió a familias como la tuya lo que pasa es que yo no podría decir si en Colombia o nos acostumbramos al dolor o nos volvimos de alguna manera masoquistas frente a todo esto o lo que sucede es que olvidamos son cinco años pero creo que las familias nosotros que vivimos toda la tragedia del secuestro somos los que realmente sentimos y a quienes realmente nos ha dolido todo esto que ha pasado ayer yo veía a la gente muy feliz muy contenta yo tenía como lo decía estaba así como impactada sin embargo pienso que nosotros desde acá desde Bogotá tenemos alguna representación representatividad para poder hablar pienso mucho pienso mucho en todas esas víctimas que están por allá alejadas y que no tienen ni voz ni voto que no pueden hablar y que han sufrido un dolor similar al que tuviste que enfrentar durante muchos años son esposas pero también mamás como Magdalena Rivas que está conmigo ella ha estado muchas veces acá en este espacio la noche también nos ha acompañado en diferentes etapas cuando su hijo estaba secuestrado rogándole a las FARC que se lo liberaran luego tuvimos la oportunidad doña Magdalena de conversar ese día que recibimos esa fatídica noticia y hoy nuevamente nos volvemos a encontrar cómo vivió esa firma de ese nuevo acuerdo de paz doña Magdalena